Durante este fin de semana, el gobierno del presidente Iván Duque y sus ministros fijaron la hoja de ruta para este 2021. Seis ejes marcan las prioridades del gobierno, uno de ellos, la vacunación. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son las prioridades del presidente Duque? Catalina, buenas tardes. Por supuesto, la inmunización de 35 millones de colombianos es uno de los objetivos, así como la reactivación económica y la generación de empleo. Estos objetivos también incluyen la lucha contra el narcotráfico, la protección de líderes sociales, la educación y seguir ayudando a las familias más vulnerables afectadas por la pandemia. Le pusimos la lupa a estos objetivos con expertos. Aquí está el informe. La hoja de ruta que definió este año el gobierno en el cónclave del fin de semana busca reactivar la economía e iniciar el plan de vacunación. Vacunar 35 millones de colombianos frente al COVID-19 y cumplir con el programa regular del plan ampliado de inmunización es el reto más grande de la salud pública en la historia de nuestro país. Y todos tenemos que caminar en ese propósito. Inmunizar a 35 millones de colombianos este año es una meta ambiciosa, teniendo en cuenta los retos logísticos que esto implica, dicen los expertos. No solamente depende de la voluntad del gobierno, tienen un rol las EPS, es grande, tienen un rol la red de prestación de servicios de las EPS, tienen un rol las Secretarías de Salud y en este momento tampoco están muy claros esos roles. La accesibilidad de zonas remotas. Entonces, muchos de estas personas, de los casi 40 millones de personas que se piensan vacunar este año, están en zonas remotas y va a ser muy difícil acceder a ellas. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que llegarán al lugar más alejado de Colombia para la aplicación de la vacuna. También por efectos de la pandemia, se diseñó un plan de reactivación económica y que genera empleo, que para los expertos no es fácil de cumplir esta meta. Se revisaron más de 500 proyectos de inversión por 176 billones de pesos que permitirán generar 2 millones de empleos en los próximos dos años. No hay ningún gobierno que haya tenido la capacidad de generar 2 millones de empleos en un periodo de dos años. Eso no es más que una elucubración filosófica y matemática. La inversión en los territorios más afectados por la violencia con 2.5 billones de pesos, la lucha contra el narcotráfico y la protección de líderes sociales, hacen parte de las tareas definidas. Una política que le dé importancia al mandato constitucional de incorporar a cerca de 400 mil familias, están atrapadas, pequeños productores, no con políticas de guerra, sino con unas políticas sociales. De acuerdo con la presidencia, este año también continuarán las ayudas económicas a las 10 millones de familias más vulnerables que hacen parte de los programas sociales. En materia legislativa fueron también varios los proyectos que se van a llevar al Congreso de la República, entre ellos sancionar los delitos ambientales, también la reglamentación de la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores y la reforma fiscal. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.